La historia de la cultura española 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 Comparado con lo que hicieron Un siglo después los norteamericanos Con los mismos indios Y solamente decirles que el presidente americano Abraham Lincoln El famoso que quitó la esclavitud Y le asesinaron por cierto Este decía El mejor indio es el indio muerto Y entre sus citas Más preelosteralistas Decía que había conseguido De una población de un millón de indios Rebajarla a 250.000 España, como van a ver Actuó de una manera totalmente opuesta Contra las mismas personas Y una finalidad absolutamente contraria A lo que los norteamericanos hicieron luego Juan Bautista de Danza Fue uno de los grandes protagonistas De esos hechos Probamos esa visión general Ya ha salido Antes le hemos citado Carlos III Es el rey De esta época Y es un personaje clave En todo el acontecer De lo que le voy a contar ¿Por qué? Como ustedes saben Es el gran Promotor Y protagonista De la ilustración La ilustración Que en esencia No era otra cosa De dar a los más ilustrados Los puestos de más responsabilidad Es decir Buscar los más capaces Para ocupar los puestos de responsabilidad Cosa que ahora parece lógica Pero en aquella época No era así Como saben En aquella época Se guiaba mucho Por la sangre azul La herencia de los nobles Etcétera Pues bien Él lo cambia absolutamente todo Y quiere gente ilustrada Fomenta la ilustración La cultura Por encima de todo Crea un nuevo orden político ¿En qué consiste Este nuevo orden político? Que empieza a tener ministros Es el primer rey Que tiene secretario Secretario de India Secretario de Hacienda Etcétera Que luego Con el tiempo Se traduce a ministro Pero es el primero que busca Como hemos dicho antes Grandes especialistas Personas ilustradas En un determinado tema Para que le asesoren de eso ¿Qué más cosas hizo? La colonización Como verán ahora Él hereda un vasto imperio español Aunque en Europa Ya hayamos Crecido un poco Pero el imperio español Era tremendo Sobre todo en América Y él Y él Él da un lema Y él da un lema clarísimo Es un nombre muy realista Que dice Tenemos Que ensanchar las Españas Engrosar España Y lo tienen que hacer Precisamente En las Américas Aquello le llamaban Ultramar Y la metrópoli Era la península ibérica Entonces Se había hecho la conquista Como todos saben En los siglos anteriores Se habían hecho exploraciones Pero él veía Que faltaba Colonizar Que era Llevar nuestra cultura Lo que él decía Engrosar Y ensanchar las Españas Él es el gran promotor De las universidades En su época Se hicieron Más de 10 De las 35 universidades Que se hicieron en América Mientras que Los Estados Unidos De América Habían hecho una España Habíamos hecho 35 De los 140 hospitales Que hicimos en América Él hizo 40 O sea Es un hombre Tremendamente emprendedor Y esta colonización La entiende en ese sentido Hay que llevar La cultura nuestra A esos territorios Que todavía No nos conocen bien Quiero hacer una observación Es que esta colonización No tiene nada que ver Con lo que posteriormente Se llamó colonialismo Que es un dicho Que viene a Patentizar O a Enmarcar de una manera Muy clara Lo que otras grandes potencias Hicieron Tanto en América Como en África Que era Buscar En las colonias Materias primas Jamás Ingreses Franceses O norteamericanos Buscaron otra cosa Que fuese Las materias primas Y enriquecerse España La cultura española Carlos III Buscaba eso Engrosar Engrosar A las España Ya saben Que la reina Isabel La primera que hizo Fue prohibir La esclavitud Y una de las cosas Que más se fomentaban En esta época Era El mestizaje En mezclarnos con ellos Para integrarlos Y hacer España Les habla también De la obra pública Pero bueno En América Hizo muchísimas cosas Pero tan vanguardistas Como el primer hospital Psiquiátrico del mundo Se hizo En Ciudad de México Fíjense Lo que Se viene a llamar Hasta hace unos años Manicomios Bueno Pues él Hizo el primer manicomio Para personas Con problemas mentales Y el primer gran hospital Del mundo Se hizo en Ciudad de México Y por Diseños Del rey Carlos III Y también Hizo un gran Esfuerzo En el aspecto Económico Y administrativo ¿Qué es lo que hizo? Luchar mucho Contra el fraude Contra la mala administración Con el despilfarro De los dineros públicos Y fue un rey Tremendamente severo Al fraude Al despilfarro Etcétera Sin duda Sin duda alguna Con esta pincelada Van a decir Que rey más bueno tuvimos ¿Verdad? Pues este era Carlos III Pues en esta época estamos Y como les decía Nos vamos a América Y ese era el imperio Que todavía teníamos Lo que él llamaba Las Españas Como ven Quitando el Brasil Pues ahí tenemos El virreinato Eran virreinatos Como saben Que había un virrey Del río de la Plata El del Perú El de Nueva Granada Que tenía una capitanía Que era la de Venezuela Y luego arriba Si se fijan El virreinato De Nueva España Todos los virreinatos Estaban bastante avanzados En el sentido De que estaban ocupados Había que colonizar Cristianizar Los jesuitas Hicieron una gran labor También en esta época Hasta que los echó Por cierto Pero había uno Que era el virreinato De Nueva España Que era el que estaba Menos colonizado ¿Por qué? Porque el virreinato De Nueva España Ahí no se ve completo Fíjense ustedes El límite Con el este Con la derecha Mirando al mapa Que eran los anglosajones Era el río Mississippi Como recordarán El río Mississippi Parte de los Estados Unidos De América Por la mitad Es un río Que discurre De norte a sur Pues bien El límite Era el río Mississippi Todo Hacia el oeste Hacia la izquierda En el mapa Y hacia arriba Hasta Alaska Era propiedad Del virrey De las Españas Era territorio español Se habían hecho Exploraciones Se habían hecho Muchas exploraciones En el siglo XVI Y XVII Y se había visto Que los dominios Eran tan amplios Que no teníamos gente Para llegar a colonizar esto Entonces Lo que más le preocupaba Era Que ese virreinato Que sabía Que había riquezas Por las exploraciones Que le habían dicho Era el que estaba Más atrasado Entonces Lo priorizó Y dijo Vamos a impulsar Nueva España Y en eso estamos En el virreinato De Nueva España Pues vamos a seguir Dándoles una idea general Fíjense Esto era lo que tenían colonizado Este es un mapa De un capitán de ingenieros Que se llama Alzate Es un plano de esa época De 1773 Creo que es Bueno Pues esta joya Que por cierto Tenemos unos mapas En España Que son joyas Los americanos Ojalá Tuviesen Alguno parecido Fíjense Que gráfico es Está todo relleno ¿Se ha ido? No, no No, ahí no Este de aquí Ah, a ver Mira Perdón Esto Ahí Ahora sí Perdone Le repito Este plano Que hizo un español Que se llamaba Alzate Capitán de ingenieros Del ejército Es muy gráfico Porque se fijan Que el plano está lleno El mapa En la parte de abajo Y la parte de arriba Está vacío Y es que todavía No lo habíamos pisado eso Porque los cartógrafos Iban en vanguardia Con los colonos Y haciendo planos Con problemas avanzados Pues fíjense ustedes Que si se fijan Todavía no habíamos Llegado a ocupar Lo que actualmente Son los Estados Unidos De México Entonces el rey Que ve el atraso Tan grande Que lleva Este vierre innato Se empeña En empujarle Y efectivamente Lo consigue Porque Ahí les he puesto A la derecha Cómo está Este vierre innato Cuando él muere Si se fijan Toda esta parte Fíjense Todo lo que es La Alta California Todo esto Lo llega A descubrir A colonizar Y esta historia Es la que nos ocupa Hoy En el marco De Juan Bautista De Alta Está claro ¿Verdad? Entonces dice Hay que empujar Para arriba Pero ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos A empujar hacia arriba Nos encontramos Que ahí hay Dos manchas enormes De unos Indios Tremendamente hostiles Los indios Que habíamos conocido En América Y en Nueva España No eran tan hostiles Habían tenido Algún rifirrafa Alguna sublevación Etcétera Pero ninguno Se habían mostrado Tan hostiles Como estos dos Estas dos Grandes manchas Que ven que ocupan Prácticamente El mapa De oeste a este Apaches Y comanches Ninguno era de allí Los apaches Vienen de lo que llamaban Lo que actualmente Son las montañas rocosas Ellos lo llamaban Las sierras rocosas Entonces bajaron De las sierras rocosas De aquí arriba Bajaron Buscando temperaturas Más cálidas Porque en lo alto De las montañas La sierra Obviamente no era Nada apetecible Y buscaban Sobre todo La caza El apache Era un hombre De caza Y buscaban La pieza de caza Más importante Para ellos El cíbolo El cíbolo Es el bisonte americano Tal y como Le llamábamos Los españoles El cíbolo Pues los apaches Bajan de las sierras rocosas Y simultáneamente Unos años después Aparecen otros Que son los comanches Los comanches Vivían en las llanuras Del centro Del continente americano Norteamericano Les expulsan Otras tribus Entre ellos Los siucs Y bajan hacia abajo Exactamente igual Buscando praderas Y el cíbolo Bueno pues esto También me llevó A investigar todo esto Porque yo creo Que los apaches Y los comanches El que más Y el que menos Ha visto cientos De películas ¿Verdad? Bueno pues de los españoles Nadie ha hecho una película Miren Que pena ¿No? Porque realmente Como verán Fue bastante meritorio Lo que hicimos Bien Como ven Hay cinco provincias Como se llamaba En aquella época Afectadas por apaches Y comanches Se llamaban Sonora Nueva Vizcaya Coahuila Nuevo México Y Texas Estas Para estas cinco provincias Que eran las que impedían Que subiésemos hacia arriba Cinco provincias Cinco provincias Que tenían 300.000 personas Que la mitad eran indios No indios apaches Y comanches Sino indios dóciles Es el marco En el que nos vamos a mover En esta exposición Y donde vamos a ver A Juan Bautista de Anza Yo creo que ya estamos centrados Esas cinco provincias Al rey El virrey Le manda una Una propuesta Reglamento Porque quiere crear Algo especial Para esas cinco provincias Las llama Las provincias internas Porque eran Las que estaban Más en el interior En las que están Fuera del mapa Escrito Como han visto antes Y esas cinco provincias Internas En 1772 Hace un reglamento Especial El rey Para tratarlas Y para avanzar Hacia arriba Intentando colonizar Apaches y comanches Esas provincias internas Para que se hagan una idea El frente son 2.400 kilómetros Es como si Bueno Pues todo el ancho Del continente americano Como han visto Y casualmente Es cinco veces La península ibérica En ese terreno Inmenso Es donde se van a mover Estos españoles Que tienen que Engrosar Las españas Una de las cosas Que dice también el rey Es que quiere caminos Hay un camino real Que va de sur A norte Que es el El camino de Real de tierra Adentro Se llama Que pasa por las minas Etcétera Que se ya estaba en marcha Pero él quiere Uno en California Luego hablaré de California Y otro de Levante A Poniente Horizontal Muy importante Para la vida de Anza Estos dos caminos Bien Hace un reglamento En plan militar Da un mando Un brigadier Que era un general de brigada Al cambio En las provincias Pone unos gobernadores Los mejores que tenía Gobernadores que eran militares También Llevaban todo el tema Administrativo Etcétera Y los presidios Los presidios eran Los fuertes La palabra presidio No viene de prisión Viene de presencia Y eran los fuertes Avanzados Que teníamos los españoles En todo el mundo No les llamábamos Fuertes Les llamábamos Presidios Entonces En esta zona Los presidios Los va a reorganizar Son posiciones fijas Y también Unas compañías volantes Compañías que se están moviendo Soldados que se mueven Para cubrir Todo ese amplio espacio Que les he dicho antes Y también Cosa curiosa Hacen unas compañías De indios Mandados por Oficiales Y suboficiales españoles Organizan Bajo el mando De esos españoles Compañías de indios De dos tribus En concreto Los opatas Y los pimas Y sobre todo Lo que se fija Es en la caballería española Que son los que Se llamaban Los dragones De cuera Esto es como El séptimo de caballería Solo que cien años antes Hablaremos también De los dragones De cuera Porque Juan Bautista de Anza Era jefe De los dragones De cuera Era capitán Periente coronel Y coronel De los dragones De cuera Es un hombre Que nace De los dragones De cuera Bien Pues ahí tienen Un presidio El presidio de tuba Que precisamente Fue el que mandó Anza de capitán Y entonces En este reglamento Había 24 presidios En la zona Y el rey Quita nueve Porque no tiene gente Para cubrir todos Solo deja quince Y los deja A una distancia De cuarenta leguas Una barbaridad Para que se hagan unidad Cuarenta leguas Una legua es Lo que un hombre Anda Durante una hora Cinco Doscientos Más o menos Si hablamos de cuarenta leguas Estamos hablando De más de doscientos kilómetros De fuerte a fuerte Doscientos kilómetros A caballo No hay quien lo cubra Como pueden imaginar Aquí un fuerte Y el siguiente está En no sé En lerma Imagínense De qué distancia Estamos hablando Tremendo Pero bueno Con las compañías volantes Pretendían cubrirlo Y estos son los soldados De cuera Es un soldado Muy original Porque lleva un soldado Lleva un gorro cordobés Como ven Sombrero español Luego lleva un chaleco Muy raro Que es la cuera La cuera Era un chaleco Que les hacía De armadura Estaba hecho Con la piel De un animal Parecía una cabra Que se llamaba La gamuza Cosían siete pieles De gamuza Lo cosían Como ven Y esto hacía Que las flechas Y las lanzas De los indios No les penetrasen Era No digamos Una armadura barata Era la armadura De la zona Con el calor Etcétera Algo que les protegiese De flechas Y de lanzas Entonces Esto que lleva Este soldado Es la cuera Luego es curioso Bueno Esto es la darga El escudo Que era Con las armas del rey El escudo del rey Esta lanza Es muy curiosa También Porque tiene un tope Que se llama Virola Y por lo demás Pistolas Carabina Lanza Etcétera Se mete con ellos Promueve La disciplina Son grandes soldados Y tal Y hace Que ganen El doble O sea El 50% Más que el resto Del ejército español Es decir El soldado de cuera Viene a ganar más Que un soldado Destinado en Córdoba En Vitoria O en Flandes Por así decirlo Es Gana el 50% más Y como referencia Pues un capitán Ganaba 3.000 pesos Como la onza Son 16 Ahí lo tiene abajo 16 euros Actualmente Que era el peso Bueno Pues un capitán Ganaba unos 50.000 euros De la época O sea Era un señor Muy rico Un capitán Y el soldado Que menos ganaba Cuando entraba de recluta Como decimos los militares Ganaba 300 pesos 5.000 euros Al año En aquella época Era mucho dinero Les pagaba mucho Porque sabía el riesgo Que tenían Y sabía también Que en esos sitios Todo era más caro Porque llevar Obviamente Los alimentos Los pertrechos Los víveres A la zona más lejana De la ciudad de México Desde los puertos Etcétera Encarecía el transporte Obviamente Con lo cual Ganaba más dinero ¿Qué más cosas Les puedo decir De estos señores Que tenían 6 caballos Cada uno Los caballos Eran este Precisamente Este es el caballo Mesteño De este deriva El caballo Mustang Seguramente Han oído En las películas El Mustang americano El Ford Mustang ¿Quién no ha visto La silueta del caballo? Bien, el caballo Mesteño Lo llevamos los españoles Es un caballo De las marismas Del Guadalquivir De Huelva Entonces La expedición Ya cuando fue En Ancorte Llevó 15 caballos Pero Posteriormente Juan Doniate Que es el descubridor El que hizo Nuevo México Pues llevó 200 caballos No había caballos En América Los caballos Los llevamos nosotros Los españoles Y Llegamos con este caballo El caballo Mesteño Que era un caballo Como son ahora El caballo español Pero mucho más alto Un caballo que ha desaparecido Por el cambio Por la sangre O lo que sea Este caballo Mesteño Era un caballo Como ven Muy alto Muy corpulento Y era un caballo De guerra Por así decirlo Y que tenía sobre todo Los Los calzos Muy duros Que venían muy bien Bien Pues ya les hablo de eso Tenían 6 caballos Cada jinete Porque como decían Estos desplazamientos Tan largos El caballo se agotaba Cambiaban de caballo Y seguían camino Curioso Y bueno Y en este reglamento Lo que más le quiero resaltar Es eso que pone ahí Porque al rey A todo esto Le dice a todos Que muy bien Cuando le presenta El ministro de Indias Todas estas cosas Acepta Muy bien Muy bien Pero cuando llega Dice bueno De los indios Mire usted Va a poner Expresamente Que todo indio Apacho Comanche Que cojan prisioneros Tiene que comer Igual que un soldado Eso que a ver Nos parece normal En aquella época A los soldados De allí Les parecía una locura Porque apaches Y Comanche Lo que comían Eran lagartijas Culebras Y cosas así Y que les diesen De comer Un plato De lentejas O de judías Y tal Que lo que le daban A ellos No lo entendían Pero es curioso Que es el gesto Del rey A todos dice que sí Y donde mete la mano Donde pone sus perfiles Oiga Y a todos los prisioneros Que le den de comer Como si fuese Una persona humana Como un soldado más Detalle importante Bueno Pues ya les he situado Yo creo que ya estamos Todos En Nueva España Vamos a hablar ahora De este joven capitán Ya algo sabemos Este señor Nació en Sonora Que era una de esas provincias En un pueblo Se llamaba Fronteras Nació en el 36 Y murió en Arispe También en Sonora Otro pueblo importante En el 88 Murió con 52 años No se sabe de qué Yo creo que por los datos Que podía averiguar Fue una infección hepática Y yo Lo uno A un problema De vesícula En aquella época Nos operaban Etcétera Aparte que la vida De este hombre Fue muy dura El abuelo Paterno Era vasco Dicen que de Hernani Y era Boticario Y se fue a América Como boticario El abuelo materno Era un soldado De caballería Capitán de caballería Entonces Su padre El padre de Juan Bautista Sale a la familia De la madre Y sale capitán De caballería Y el hijo Capitán también De caballería Es decir Se mezcla la sangre vasca Con la de Que vivían allí Y se convierten Todos en militares Su padre murió Muy pronto Cuando él tenía Tres años Y fue uno De los grandes Exploradores Hice una exploración Muy grande En la parte de Sonora Que ahora la vamos a ver Y eso le marcó A él Ese deseo De explorar Porque en aquella época No solo era colonizar Sino explorar Nuevos territorios Como veremos Eso le afectó También a él Su esposa Que se llamaba Anita Le siguió por todos lados Anita era la hija De un rico Un señor que tenía Un empresario de minas Un señor muy rico Y sin embargo Se enamoró De este oficial Del ejército Y le siguió Por todos lados No tuvieron hijos Y se dedicó A ella a ser maestra Fue maestra En todos los sitios Onde estuvo su marido Y educó Y se preocupó mucho En educar a los indios Una gran mujer Anita No tuvo hijos Pero si tuvo un hermano Francisco Que estuvo siempre con él Francisco tuvo dos hijas Y para ellos Eran como sus hijas También Y luego Este era un hombre Que negociaba con ganado Y llevaba ganado A un sitio Y a otro Y estaba muy vinculado A las necesidades Del ejército Estuvo Se formó Con un oficial Que era Cuñado suyo Gabriel de Vildosola Vildosola Que fue un referente Para él En el aspecto militar Este chico Entró con 15 años Como militar De cadete Y cuando tenía 23 Ya era capitán Lleva una carrera militar Muy brillante Un hombre que destacaba Hasta ahora No había hecho nada Nada más que ser Un hombre brillante En su trabajo Bueno Pues ahí es donde vivía Este hombre Vamos a apuntarlo Para centrarnos Vivía aquí En Sonora Nació Y vivió aquí Como ven En el extremo occidental Al lado del Golfo de California Y de lo que era California Bien Pues vamos a seguir hablando de él Él trabajaba Era el jefe De este presidio Como les he dicho antes Como ven Muy mísero Y ese era El trabajo que él realizó Tenía El río Gila Que es una afluente Del río Colorado Del famoso cañón El río Gila Es una afluente Del Colorado Y más caudaloso Que el Colorado Es el que enmarcaba En la parte norte La zona Que queríamos colonizar Nosotros teníamos Como ven Los fuertes estos Los presidios Esta es la línea Fronteras Terrenate Tuba Que era el suyo Y altar Pues estaba exactamente A 150 leguas De este territorio Seiscientos y pico kilómetros Seiscientos treinta Entonces Este era el trabajo Que tenían ellos Colonizar Todos estos indios Pimas Papagos Cocomaricopas Yumas Y Los apaches Al otro lado del río De las primeras Estos estaban siempre Intentando frenar Los apaches Como verán Eran muy agresivos De las primeras cosas Que hizo él Fue esta tribu De indios Pimas Que tiene aquí Una flecha Los pimas Les convenció Y gran parte De los pimas Se fueron aquí ¿Por qué? Porque él quería Que hubiese una cortina De indios Que frenase Inicialmente A los apaches Les mandó Compañar Una compañía Volante De esas De los españoles Para que estuvieran Con ellos Para darles seguridad Y estos que vivían En un desierto Se mostraron Tremendamente Agradecidos Esta tierra Precisamente La descubrió Su padre Que murió Como dije Cuando él tenía Tres años Que le mataron Los apaches Entonces Él Su trabajo Era Colonizar Ir metiendo Colonos En esta zona De aquí En su época De capital Ese era Su trabajo Conseguir Que los colonos Llegasen ahí Y estuviesen Seguros Para eso estaba El ejército Para asegurar Que no tuviesen Problemas Con los apaches Y de tanto Hablar con los apaches Vamos a hablar De estos indios Los apaches Nunca fueron Una nación Como algo unido Eran Gente Que habían bajado De las sierras rocosas Con la misma costumbre Y la misma lengua Una lengua Tremendamente Primitiva Más que lengua Eran granidos Dicen Los doctores En historia Que han estudiado Los apaches Dicen Que podían tener 16.000 18.000 Bueno Yo he puesto eso En una aproximación Podían ser 40.000 O 8.000 Nadie los contó Ni se sabía Obviamente De los apaches Que había Sí que se sabía Que eran clanes Independientes No había Ningún gran jefe Se peleaban Entre ellos Se le daban mal No eran gente Cohesionada Y el único tronco común Era uno de los De las etnias suyas Los mezcaleros Porque eran de los Que recibían el idioma Estos No eran muy vagos Muy indolentes Lo único que hacían Era cazar Solo les gustaba cazar Ni tenían ganado Ni cultivar Ni nada Cazar Robar Y saquear Eran excelentes guerreros Por lo que se ve Que lo hemos visto En las películas Muy valientes Etcétera Y su gran valor Era tener un caballo El caballo Les permitía moverse Cazar Desplazarse Etcétera Ya procurábamos Que tuviesen Lo menos caballos posible El caballo era El motivo básico Estos tenían Unas tácticas Muy Muy desarrolladas De siempre Atacar por sorpresa Seguro que las películas Del oeste Le voy a hacer un símil Esos que atacan De noche A la típica La típica Rancho y cucú Quiqui No sé qué Y por la noche llegan Y matan a A las familias Y eso Esos eran apaches Nunca Cuando habían algún problema Se retiraban rápidamente No hacían frente Vivían en lo alto De las montañas Cuando veían polvareras De soldados que venían Cogían Los jacales Que son las tiendas De indios esas Las mujeres Con los niños Se iban Ellos les engañaban Hacían estratagemas Etcétera Tremendamente difíciles De dar con ellos Y de intentar Colonizarles Civilizarles Eran salvajes No que querían robar Comer No trabajar Tenían Eran polígamos Tenían muchas mujeres Estaban siempre repudiando A las mujeres Las cogían Las cambiaban Etcétera Realmente eran Tremendamente difíciles De tener una relación Con ellos Sin embargo Había una Orden tasativa De no poder exterminarles Lo que hicieron Los norteamericanos Cien años después No se les podía matar Y Nesho Anza Era ejemplar Era un hombre Que incluso Sufrió heridas Él personalmente Con los apaches Por no matar A apaches Pues miren Otra vez le pongo Un mapa de eso General Y fíjense Todos estos de rojo Eran tribus indias Apaches Son muy famosos Bueno Los tontos Son los primeros Que murieron Con ese nombre Obviamente No podíamos ir A ningún sitio Los chiricagua Los gilenios Los mimbreños Los mezcaleros Los llaneros Lipanes Bueno Estos de película Del oeste Bueno Pues como ven Habían muchas ramas De los indios apaches Muy bien Estamos con Anza En su fuerte En Tubac En su presidio Y entonces Sabe Que 10 años antes Ha habido Una ruta Que la lleva Gaspar de Portola Que nació En frente De Ciudad de México Desde aquí Salió Gaspar de Portola Precisamente Con Fray Junípero Serra San Fray Junípero Serra Y por el mar Llegaron A la Alta California La Baja California Ya la conocíamos Y ya la teníamos reconocida Es un desierto Como saben Entonces Esta expedición Hizo Que Aquí empezase ya El camino De California El camino real De California Que lo hicieron Precisamente Fray Junípero Serra A base De ir abriendo Misiones Una tras otra De Franciscanos Pues bien El que vivía En Tubac Lo que hace es Al virrey Que estaba en Ciudad de México Le hace una propuesta Diciendo que él es capaz De hacer este tipo De exploración Para llegar a Monterrey Y San Diego El rey lo estudia Y dice que adelante Tiene que atravesar Todas las sierras rocosas Que están aquí Esto es Una montaña De 4.000 O 5.000 metros Exactamente Pues bien Con ese propósito El rey Le autoriza a ir Y un año después Se pone en marcha Nace Empieza la ruta En enero Se va solo Con 34 hombres Y 162 caballos ¿Por qué tantos caballos? Para llevar impedimentes Y como les decía El problema que había En aquella época No había camino No había nada Tenían que ir abriendo sendas No sabían por dónde ir Era tremendamente complejo Pues bien Brevemente Le voy a hacer Una pequeña secuencia Él salió de Tubac Bajó al altar Porque le habían robado Caballos los apaches Y no tenía tanto caballo Entonces fue a otro presidio Al altar Para que le dejasen caballos A los indios Pimas Etcétera Y ya cuando tuvo Los caballos suficientes Se acercó A este triángulo Aquí estaban los indios Yumas Esto es una historia Muy bonita Porque eran unos indios No liberales Eran absolutamente Sin ningún tipo de moral Entonces tenían Relaciones sexuales Pues delante de la gente No había matrimonio Las mujeres se mezclaban Con unos y con otros Claro Cuando llegan ellos allí Que saben que tienen que pasar Por aquí Y se tienen que ganar El paso Por esta zona De los yumas Fíjense aquí En esta islita Entre el río Colorado Y el río Gila Toda esta zona Es tierra de yumas Bueno pues Los franciscanos Que iban con él Se niegan No hay que volverse Estos niños Están salvajes No podemos Y tal Viendo auténticas orgías Continuamente Y él dice Mira no Aquí hay que tragar Y nada Los soldados Que hagan lo que quieran De noche Pero aquí no nos vamos Y tenemos que seguir Y hacernos amigos De esta gente Entonces él consigue Con Palma Con el jefe indio Palma Llegar a tener Un gran acuerdo Y un gran Respeto Mutuamente Que luego verán Que a lo largo de la vida Es una persona importante Bien pues ya a través De los yumas Consigue pasar Y esa línea De flechas rojas Que les he puesto aquí Pues es el camino Que Anza empieza a hacer Hasta que Se va Hasta que llega A California Es curioso Porque son montañas Y montañas Es un diario Muy monótono Porque se han muerto Uno Se han muerto Tres caballos Etcétera Pero lo que es curioso Es que conforme Se van encontrando indios Normalmente Les ven y salen corriendo Porque nunca habían visto Un hombre blanco Ni caballos Y casualmente Cuando llegaron A una zona Que se llama San Gabriel Que aquí ya había Una misión De los franciscanos Antes de llegar Al río Gabriel San Gabriel Pues encontraron Que había indios pescando Y nos asustaban De ellos Y dijeron Ya estamos en California Seguro Porque si No nos asustan De los hombres blancos Es que ya Estamos cerca de ellos Pues efectivamente Llegaron a San Gabriel Pensando que Los franciscanos Les iban a dar comida Y estaban muertos De hambre Y dijeron No, no De comida nada Aquí no tenemos nada Entonces Él mandó A los dos franciscanos Que llevaba Con unos soldados A San Diego Que era donde paraba El barco Que venía Desde el sur Que les traía provisiones Y en San Diego Tampoco les pudieron dar nada Entonces Desde San Gabriel Hizo Que estos 34 hombres Más de la mitad En concreto 18 Se volvieran Y él siguió el camino Porque no teníamos Vitualla suficiente Entonces llegó Hasta Monterrey Que era El objetivo que tenía Llegar a Monterrey Cuando llegó Ya se aprendió el camino Y volvió Por la ruta verde Marcándola con mojones Aquí ya teníamos soldados En Monterrey Los que habían venido En barco Y estos soldados Volvieron con él Haciendo mojones Para marcar La línea Esta línea Es actualmente Una de las rutas Más famosas En los Estados Unidos Se llama Anza Ray El train El camino de Anza Y está lleno de Pues como el camino de Santiago No tiene la misma fama Pero está muy ilustrado Lleno de mapas Etcétera Son mil y pico kilómetros Lo que hizo Anza Bien Pues él volvió Como les digo Por la línea verde Volvió Otra vez Con el jefe Palma Etcétera Etcétera Y ya se volvió A su territorio Curioso Que el jefe Palma Cuando vio La cultura Española Y como éramos Españoles Y como era Este Anza Le dijo Mire usted Yo quiero Que ustedes pongan Aquí también Religiosos Que hagan ustedes Aquí Una misión ¿Sí? Queremos ser católicos Cosa que A él le sorprendió Sobremanera ¿No? Esta tribu tan Liberal que había ¿No? Dijeron Vale, vale Pues eso Habrá que pedírselo Al virrey Se lo pedirá al virrey Y le pondremos aquí Gente Etcétera Pues sí Más adelante Lo veremos Que lo consiguió Bien Él vuelve por aquí Y ya Vuelve a su casa Después de estar Del 8 de enero Al 26 de mayo Y cuando llega a su casa El teniente Que está al mando Le dice Qué bien que ha llegado Mi capitán Porque ahora mismo Digo que el caballo Se tiene que ir A Ciudad de México Porque el virrey Quiere verle Él está en tuba Que acaba de llegar Después de hacer Toda esta paliza Y se tiene que ir A Ciudad de México En concreto Aquí lo pongo De mayo Hasta el 3 de septiembre Y luego volvió El 4 de octubre Al 22 de diciembre El itinerario este Haciéndolo Este hombre hizo Mil leguas a caballo En esa época Comparación Como si hubiera ido A Moscú a caballo Fíjense Lo que sufrió Este hombre Encima del caballo Tal es así Que efectivamente El virrey le llamó Porque quería saber De primera mano Que había sido Que había Ahora verán Le voy a contar un poco La conversación Al despacho Con el virrey Pero cuando le vio llegar Desollado Todas las posaderas Y todo el cuerpo Quemado por el sol Etcétera Le alojó En la habitación De al lado suya Dijo Por favor Toda la servidumbre Que atienda Este capitán Que se nos va a morir Que el hecho de venir Desde el quinto pino Realmente Para Y bien se lo merece Bueno ¿Qué quería el virrey? Pues el virrey Quería saber Lo que estaba ocurriendo Porque Lo que no sabían Era que los rusos Habían ocupado Una parte de Alaska Y querían bajar A California ¿Por qué? Como todos saben California era La parte más rica Y lo es Actualmente De los Estados Unidos En Norteamérica Es la parte Más fértil Más rica De minerales De agricultura Etcétera Esto ya lo sabía el virrey Y ve que los rusos Van a bajar Y dijo No, no Esto hay que ocuparlo Lo antes posible Entonces le confía A Anza La misión De que tiene que llevar Colonos allí Tiene que volver a ir A California Llevando gente Anza le cuenta Lo que ha visto Y los indios Que había allí Estaban en la edad De piedra Todavía estaban Con las piedras No conocían La edad de hierro No conocían Ni el hacha Ni el cuchillo Ni nada Con lo cual El virrey Vio que la labor De colonización En California Tenía que ser Tremenda Tenía que ser Una acción Muy importante Y obviamente Todo esto Lo cuenta Al rey Con los mensajes Que tenía De barcos A Madrid Bien Pues después De este viaje De ida y vuelta Por fin El 22 de diciembre Llegó para Navidad A su casa El pobre hombre Después de este año De no parar Para un sitio Y para otro Pues bien Llega Y Por haber hecho Toda esta hazaña De colonizar Y descubrir Parte de lo que sería El camino transversal Que quería El rey Pues le ascendieron Por méritos A teniente coronel Era un joven Teniente coronel Tremendamente joven Para lo que había hecho Entonces le hacen Gobernador interino De Sonora Que era su provincia Vale Como tú conoces esto Y los apaches Y estás aquí Para hacer El paso Para California Te quedas aquí De gobernador Y aquí le dejan De gobernador interino Una de las cosas Que recibe Es Que hay que cambiarlo Fuertes Como ven Los presidios Que teníamos Eran muy pobres Y tenían el problema De que los caballos Estaban fuera Llegaban los indios Y se los llevaban Entonces los ingenieros militares Inventaron esto Que era Un presidio Totalmente nuevo Que era un presidio Poblado Por aquí se entraba Aquí estaban los almacenes En la entrada Aquí estaban los despachos De los jefes Y esto eran casitas Con su corral Aquí la capilla Y como ven Era la plaza de armas Y en forma de aspa Unas calles Es curioso Casita con su corral Casita con su corral Y al lado Protegido también Una zona de labor Para que pastasen los caballos Tuviesen huertas Etcétera Esto ahora nos parece Como de perro grullo En aquella época fue Pues como el que inventó La pólvora Es decir Integrar todo dentro Que cada soldado Tenga su casa Que tenga su corral Etcétera Entonces él empezó Con mucha ilusión A hacer Tucson Que le tocó a él Hacerlo Aunque luego Donde acabó Fue en altar Ahora le voy a contar La historia Porque él Se empeña Quita el de tuba Y se va más arriba Porque como le decía Los colonos estaban subiendo Ya se quedaban atrás Tenían que ir A la altura de los colonos Dejan este de tuba Y abre El de Tucson Y el de altar Que lo suben también Para arriba Al final es donde acaba Pero bueno Él está ese año Haciendo los presidios Estos nuevos Y a final de año Estamos ya en el año 75 Tiene que coger Y hacer una expedición Y llevársela a California Tiene que volver a California La otra vez fue Con veintitantos Y ahora fíjense Se va con 240 colonos Que eso era Una locura Para pasar todas las sierras Con mujeres embarazadas Familias 10 niños nacieron En el camino Para que se hagan una idea 695 cabezas de ganado Caballar Y 385 reses Este es el origen De las reses De California Las reses que lleva Anza a California Es el origen De ese ganado De esos cuernos así Que son blancas Y marrones Algo así Las vacas esas Pues esas son las Que se lleva Anza allí Bueno pues este hombre Ya sabiendo Que el problema Era que iban a bajar Los rusos Hace esa expedición Lentísima Con mujeres Niños Etcétera Otra vez No le voy a cansar Y lo que sí que hacen Es en vez de quedarse En Monterrey Sube Y Descubre San Francisco Y la bella de San Francisco Y lo que hacen aquí Es crear Un fuerte nuevo Y la ciudad de San Francisco Anza es el fundador De la ciudad de San Francisco Es Cuando entra en San Francisco Hay una estatua enorme de él En su honor Entonces Él crea la ciudad de San Francisco Y hace de vanguardia Ante cualquier infiltración Rusa Hacia el interior Ese es su gran trabajo Llevar a todos estos colonos allí Todos los caballos Las reses Etcétera Para que se asentase En esta zona tan rica Y a todos estos indios Que estaban en la edad de piedra Les empezasen a colonizar A enseñar Etcétera Luego verán Cómo se hacía esto Bien En este viaje Cuando vuelve Ve que se han sublevado Los indios Los indios del interior Los apaches Han llegado a un acuerdo con ellos Les han engañado Los apaches Estaban aquí arriba Como saben Bueno Ya Tubac Como les he dicho Lo han abandonado Y ahora está en Tucson Han subido Los presidios más avante Y a él En vez de mandarle a Tucson Le mandan aquí Aquí estaba antes de saltar Lo suben San Gertú del altar Bueno Cuando llega Ve que todos estos indios del interior Están sublevados Sobre todo Los serís Que eran unos indios Muy indómitos Los tiburones De la isla Tiburón Algunos de los pimas Y los apaches O sea Hay una sublevación en Sonora Él va a ver a los pimas Le convence De que no se pueden sublevar Es un avión negociador Les convence Y tal Entonces Consigue que estos De aquí Rompan el acuerdo Con los apaches Los apaches Matan un capitán En una emboscada Aquí Esto es un acto Heroico Que los mexicanos Bueno Están ya Están en Arizona En Estados Unidos Hay un monumento Al capitán Castillo Que allí estuvo Con 20 mujeres Sitiado por los apaches Etcétera Etcétera Y hasta que no murieron No se rindieron Etcétera Bueno Es una Una historia muy épica Bien Entonces Esto es lo que hizo Anza Fue mandar A todas estas zonas Que están en Redondel Que eran donde se estaban Produciendo las sublevaciones Mandó soldados Para explorar Para la sublevación Etcétera Pero él Sobre todo Lo que hizo Fue una gran labor Con los colonos Porque Había un origen Los indios No se sublevaban Porque sí Entonces Empecé a investigar ¿Y qué ocurre? Bueno Pues que los colonos Estaban explotando A los indios Allí había minas de plata Y les ponían a trabajar Más tiempo Que al resto Les pagaban menos Que a los A los hispanos Luego Les pusieron En sitios malos En los sitios Que inicialmente Tienen que estar Residiendo los indios Se los quitaron Y les mandaron al monte Donde no había agua Ni nada Entonces Él descubrió Una serie de deficiencias Propias Que habían hecho los colonos Él tiene una reunión Muy fuerte Con los colonos Y dice Tenemos que convivir Si ya lo ha dicho el rey Aquí es engrosar las España Hay que convivir con ellos Hay que sacarlo adelante Y tal Entonces les llega a convencer Hacen la paz Y sobre todo Lo que cambian Es la actitud Él corta la sublevación Mata a los indios Que se han sublevado Todas esas cosas Pero que hay un cambio Claro de actitud Del colono Hacia el indio Entonces Les acogen Les dan trabajo Viven a su lado No les explotan Etcétera Y esto es todo Influenciado por Anza Teniente coronel Anza Bien Cuando está Cuando ha conseguido esto Con el jefe indio ese Que quiere cristianizarse Coge el caballo Y se va otra vez A ver al virrey A Nuevo México Otra paliza de caballo Con el Con el indio palma Este El indio palma Se presenta al virrey Y le pide Que quiere sacerdote Que quiere Que haya colonos allí Que quiere integrarse En la cultura española Que quiere que sea Soldado del rey de España Etcétera Bueno al virrey Le pone una distinción Etcétera Y ya se vuelve encantado Y efectivamente En el territorio de los yumas Se monta Un destacamento avanzado De sacerdotes Y de Y de soldados Se les acabó la vida De orgías y de juergas Que tenían los indios Como pueden imaginar Pues bien Sigamos con la historia Cuando va a ver al virrey Y le cuenta al virrey Todo esto De los indios yumas Él dice Bueno muy bien Pero usted no va a volver A ser el jefe de Sonora Y dice Como que no Si usted me dijo Que yo vuelva a Sonora No No le quiero en Sonora Se va a ir A Nuevo México Que es el peor sitio Este hombre Claro que le va a decir Al virrey Pues nada pues Lo que decimos los militares A sus órdenes Y me voy a Nuevo México Pues vamos a ver Donde le manda Si nos fijamos en el mapa Que les he enseñado tantas veces Ese cuadrado Eso es Lo que era Nuevo México La provincia de Nuevo México Nada En un croquis Lo van a ver mejor La parte de arriba Los comanches Y todo Indios Apaches 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 Comanches Y lo que era la provincia No era nada más que Lo que llaman El río grande del norte El río grande Famoso americano Este de los indios Y los americanos El río grande Y una serie de poblaciones Muy pequeñas Aldeas De colonos españoles Alrededor del río Entonces claro Estaba amenazado por apaches Comanches Etcétera Era el peor sitio Quería colonizarlo Y dice Usted que veo que es un hombre Muy valiente Y que lo hace todo muy bien Se va allí a Nuevo México Y lo arregla Bueno Pues el hombre se presenta allí Con el problema de apaches Y comanches Y organiza una nueva cosa Y es unas tropas de guarnición Sobre las milicias La milicia que él crea Es Pues los colonos Los hombres Que están trabajando allí Con su fusil Etcétera Etcétera Organizarlos De tal forma Que durante unos días Trabajan en En sus campos Y otros días Trabajan como soldados Estas tropas de guarnición Son los que van a defenderse Todos estos poblados Donde va a haber Y luego Genera unas tropas Para atacar A los comanches Que son Los dragones de cuera Sus soldados Que tenía Compañías aquí Destacadas Tres compañías Entonces él dice Vale Con los soldados de cuera Y con los tribus indias Que me voy a hacer Amigos de algunas tribus Vamos a intentar Atacar a los comanches Y Con los Con las milicias Daremos defensa A estos poblados Bueno Pues esto que era El peor sitio En cinco años Consigue casi doblar La población En la colonización Lo importante Era tener gente Entonces Atraer Colonos Era muy importante Él llegó Con 25.000 colonos Solo Y en cinco años Consiguió llegar A 45.000 Eso le permitía Más impuestos Le permitía El impuesto Era el diezmo Décima parte De todo aquello Que se negocia Tener más soldados Tener más colonos Etcétera Y luego Integró a los indios Pueblo Que eran unos indios Que estaban aquí En el paso Que eran unos indios Clave Que hacían edificios Muy altos Y tal Bueno Anza empieza A hacer su labor Etcétera Pero tiene que luchar Contra estos bestias Los comanches Esto no tiene nada Que ver con los apaches Totalmente diferente No tiene nada Que ver De entrada Eran una nación Tenían un mando único Habían bajado Como saben De El centro De América Pero eran Una única nación Es decir Tenían Un jefe del estado Entre comillas Presidente del gobierno Tribus Que estaban asentadas Y en total 25.000 personas Más o menos Digo como los apaches No sé cuántos Lo que sí que tenía siempre Un grupo De unos 4.000 guerreros Organizados Eso era una barbaridad Para los soldados Que había allí En todo Lo que era El virreinato De Nueva España Había más de 3.000 soldados A los comanches Y dispersos Por todo lo que era Aquel territorio Estos 4.000 Y juntos Eran una amenaza Tremenda Y aquello Pues era un peligro Muy importante Para la seguridad De colonos Y de todo Los comanches Solo les gustaban Los caballos Y el bisonte El cibolo Que ven ahí Pero sin embargo Eran mejores Que los apaches En el sentido De que les gustaba Más comerciar Eran muy artesanos De curtir Las pieles De bisonte De animales De hacer con las astas Cuchillos Artesanía Etcétera Y ellos El trueque Y el comercio Le volvía locos Le gustaba mucho Entonces a través De la artesanía El comercio Y todo esto Era más asequible Estos combatían En grandes grupos Antes les hacía El símil De que el apache Era ese que de noche Hace cucú Cucú Te mata Y se va No Estos son esos Que aparecen En las montañas En el horizonte Que hay 200 así En el horizonte Y de repente Hace el ataque Y torran A caballo Y dan vueltas A los de la caravana Y eso Como manches Eran muy simplones Combatiendo eran muy simples No tenían ninguna táctica Ningún adiestramiento Ni nada Pero eran tremendamente Crueles y feroces Muy valientes Utilizaban el arco Y la flecha Como los otros Sin embargo Ya tenían también Armas de fuego En la época De los españoles Ya había fusiles Que los compraban A los anglosajones En el centro Del continente americano Había gente Que vendía armas Y tenían Armas de fuego Incluso espadas En los relatos De Anza Hay combates Con espadas Con los comanches Y tenían Cueras y morriones Parecidas a los españoles Casco Y protegición De cuera La historia De los comanches Es una historia Muy bonita También Que se le voy a contar Brevemente Porque es Lo que digamos Que Anza Le lanza La fama Este hombre Esta es la defensa Que hace Los pueblecitos Estas aldeas Hacen unas Con adobe Unas fortalezas Ahí donde meten Los caballos Y las familias Y cuando atacan Los indios Pues no pueden hacer nada Porque están allí refugiados Quitan los tejados De paja Y hacen azoteas Para que no puedan Eso de las flechas Quemarlos y tal Como ven Les estoy contando películas Pero es que es así ¿No? Como una película auténtica Y Llevan de España De la península Cadenas Y tornillos Él pide Que les manden algo Para poder cerrar Las puertas En aquella época Se había descubierto El tornillo De rosca y tornillo ¿No? No la cadena Que le daba tiempo Entonces Con cadenas Y tornillos Lo apretaban Cerraban las puertas Y cuando llegaban Los indios No podían entrar ¿No? Con lo cual Se iban a los fuertes Estoradobe Cerraban las casas Cuando se iban Los indios Volvían Y la gente feliz No había ningún problema Entonces Eso les mantenía Y cuando no tenía Todo esto organizado Hizo la gran campaña De subir para arriba Para matar Al indio este Cuerno Verde Que era Ese de la foto De la derecha Que era un indio Tremendamente cruel El jefe De los Comanches Bueno Él subió Por el río grande Territorios que no eran Comanches Para entrar por arriba ¿No? Por el norte Esto que les cuento No lo voy a contar No se preocupe No se lo voy a contar Esto para que sepan Lo importante que es O el referente que es En la escuela norteamericana De West Point Que es donde se forman Los oficiales De Estados Unidos En Norteamérica Lo estudian Y una vez Una semana Durante su formación En cuando están En el segundo año Van aquí A Colorado Esprim A esta zona Y estudian Los combates De Anza Con los Comanches Como ejemplo De tácticas modélicas Etcétera Yo esto no lo sabía Pero a lo largo De mi vida militar Coincidiendo con los norteamericanos En concreto Una vez en Irak Me dijeron Yo de Anza Sé mucho Y yo de Anza No sabía nada ¿No? Me sonaba lo de Anza De algo ¿No? Uno que miente bien Dije Sí, sí Es verdad Anza Entonces me contó Que ellos Iban Todos los americanos Conocían perfectamente Lo de Anza Y lo de Cuerno Verde ¿No? Que era el indio este Bueno El asunto es que Después de muchos combates De cuatro combates Consigue derrotar A Cuerno Verde Y lo que más destaca Es su generosidad Porque una vez Que ha derrotado A los indios En vez de esclavizarlos Matarle Y nada Le suelta Les devuelve las armas Sus caballos Y dice Podís ir Eso A los comanches Estos que eran Un poco bestias No lo acaban de entender Pero evidentemente Lo que hace Es una acción De propaganda O de acción psicológica Muy importante ¿Por qué? Porque influyó Para que dijesen Oiga Estos españoles En esta batalla En esta batalla De aquí Lo derrotó Curioso es que Si van alguna vez Al Vaticano Ustedes que veo Que les gusta viajar En el Museo del Vaticano Está Esto Las armas Las flechas Las flechas Todo esto De cuerno verde Y es que Anza Para demostrar esto Se lo mandó Al virrey Y el virrey Cuando vio todo aquello Se lo mandó al rey Y al rey Carlos III Dijo ¿Yo qué hago con esto? Pues se lo regaló al papa Y el papa dijo ¿Qué hago yo con esto? Al Museo Vaticano Y está en el Museo Vaticano Entonces hay una vitrina De cuerno verde Que es curiosa Y yo bueno Por esto de Anza Y de los amigos americanos Pues fui a verlo Y efectivamente Hay una vitrina de cristal Cuerno verde Y cuenta la historia De cuerno verde Y que el rey Que a los terceros Se la regaló al papa Etcétera Pues ya lo saben Acuérdense de cuerno verde Bien Muerto el cuerno verde Este le sustituye Otro indio Que era otro bestia Que era el tal Toro Blanco este El Toro Blanco Siga atacando Exactamente igual A Nuevo México Tejcas A los apaches Anza No entra en la comanchería Les deja que mercaden Busca confianza Paciencia No les ataca Mientras el otro No les No quieran Entrar en su territorio Etcétera Mucha paciencia Como ven Está seis años Con mucha paciencia Mientras que el Toro Blanco Este se estrella Al final Tiene una hambruna Tremenda Tiene una epidemia De viruela Toro Blanco Y el consejo de ancianos De los comanches Decide Pues de la manera Más democrática Lo que hay que hacer Que es matar al jefe indio Entonces En vez de destituir Ni cesarle Ni nada Los indios Eran así Matan al jefe Toro Blanco Y aparece el siguiente Que se llama Ecueracapa Ecueracapa Viendo lo que ha pasado Más listo que el anterior Obviamente Dice A mí no me van a coger esto Lo primero que hace Lo primero que hace Es entrevistarse Con Anza Se va a ver a Anza Y le dice Mire usted Yo quiero hacer la paz Con los españoles Y vengo A hacer un tratado de paz Sobre estos puntos Y aquí están Los puntos que le dice Ecueracapa Anza Primero Nos sometemos al rey de España El rey de España Nuestro jefe Ya no tenemos más jefe Que el rey de España Bien Segundo Los comanches Estarán en paz En todas las provincias Con los españoles Y todas las tribus Que están aliadas A los hispanos A los españoles Fenomenal Queremos Los comanches Vivir al lado De los españoles Entonces queremos Asentarnos al lado De ustedes Para aprender Queremos aprender Su idioma Queremos aprender Los oficios Y queremos que ustedes Nos enseñen Fenomenal Con lo cual También se aprueba ¿Eh? También dice Somos aliados Con ustedes Contra los apaches Que eran sus grandes enemigos Cosa que les recibimos Muy bien Y por último Quien un reglamento De comercio Que era el reglamento Que llaman luego Los comancheros Que lo dirigiría Al jefe indio Poniendo precio A cada cosa ¿No? Por ejemplo O sea un fusil Cuatro pieles de conejo Eh no sé cuánto O sea Él quería marcar el precio Porque sabía Que había un poco De estafa ¿Eh? Que hacían los Los novohispanos Con ellos Bueno Con esos cinco puntos Obviamente Pues Anza dijo Que le parecía estupendo ¿No? Se dieron la mano Firmaron el acuerdo Etcétera Lo mandaron al virrey El virrey Lo mandó al rey Y el rey Curiosamente Les condecoró Con la máxima Condecoración española La orden de Carlos III Este indio Este indio Que es ciudadano Que es ciudadano de honor De los Estados Unidos Que su cuadro está En el Capitolio Que es el que Eh interviene En la independencia De los Estados Unidos De manera definitiva Lo saben eso ¿No? No me voy a meter en eso Pues bien Bernardo de Galvez Que de coronel En Luciana Derrota a los A los ingleses Aliados con los americanos Con Washington Cuando Le hacen virrey Él había luchado Antes con los apaches Y hace algo parecido A Cuerecapa Hace una directiva Y dice Cinco puntos Para derrotar a los apaches ¿Y qué dice? Bueno pues Se lo manda a todo el mundo Y dice primero Las milicias Que no vayan al combate Solo los soldados Los dragones Eso de que mueran familias Padres Hijos Fuera Que se dediquen A defender lo suyo Lo más importante Los caballos Aunque parezca ridículo El indio apache Prefiere un caballo Que llevarse A una mujer esclava Si lleva las cosas Mejor ¿No? Pero evidentemente Va primero a por el caballo Evitemos que tengan caballo Porque el caballo Hace que no puedan atacar Que impidan el movimiento Etcétera Hace que todas Esas tribus de indios Que hay más de 300 tribus En Nueva España Todos aquellos Que colaboren Con nosotros Serán bienvenidos Entonces A todos los hispanos Que tengan indios Trabajando Les hace una reducción fiscal Del 100% Fíjense ya en aquella época Que listos eran Entonces El virrey dice No paga impuesto Aquel que tenga Más de 3 indios Empleados en su hacienda Todo el mundo dice Bueno Cojonudo ¿No? Perdón la expresión Vamos a contratar indios Etcétera ¿Qué consigue con esto? Pues obviamente Mayor integración Su táctica Es el palio de la zanahoria Que los apaches Te portan bien Bien Te portan mal Te doy el palo Y Hace una cosa Que era también Muy original Que fue abrir El comercio Con mucha generosidad Con los apaches De esta forma Que les vendía Fusiles viejos El fusil Para ellos Era muy llamativo Porque Mataban al cibolo Mucho mejor ¿No? Una bala de fusil Era mejor Que 10 flechas Para matar A un bisonte De estos ¿No? Pero para nosotros Era peor Porque con un disparo Como mucho Mataban a un soldado Con 10 flechas Podían matar a 8 ¿Eh? Entonces dijeron No Que tengan fusiles Se los vamos a dar viejos Eso sí Y ahora le vamos a dar Muchas balas Pero con el tiempo Les quitamos las balas también De tal forma Que ni fusiles Ni arcos ¿No? Y eso es una de las cosas Que abrió el comercio Bernardo de Gal Y otra cosa curiosa También era La venta de alcohol Sin restricción Aquí nos parecerá Que es una canallada Pero bueno En aquella época No dejaba de ser Algo útil ¿No? Antes de que ataquen A los colonos Etcétera Que los apaches Estén borrachos Y como último punto Decía que todo el mercadeo Tiene que estar Con un soldado adelante Es decir Nadie podía negociar Con apaches Si no había un soldado Para que viese El principio de autoridad Como esta gente Era muy salvaje Y muy anárquica Querían Que el uniforme Se le metiese en la cabeza Como principio de autoridad Yo no puedo hacer nada Ni bueno ni malo Si no hay un soldado De testigo Entonces Quería comprar un colon Un caballo Y un soldado Hacían el acuerdo El soldado daba El visto bueno Y ya está Pero a costa de eso Bueno pues esto Esto dio resultado Esto lo hizo Conforme se acabaron Los comanches Y fíjense Tardamos todavía Ocho años Murió Bernardo de Gálvez Pero al final Se consiguió En Nuevo México Anza con los comanches Pacificó a todo el tema De los apaches Se integraron enseguida Y en las otras provincias El tema Los caballos ¿No tenían caballos? Pues poco a poco Fueron buscando Asentarse Tener paz Etcétera Siempre se les dio Las mejores zonas Se concentraron En seis zonas Y sobre todo Hicieron muchos oficios No se hizo Ya no se hizo esto Con misioneros Sino se hizo Con colonos ¿No? Se hizo una especie De acción cultural Y profesional Muy grande Y se les instruyó En el castellano Y en muchos oficios Casualmente Yo hace poco Estuve en una conferencia De un señor Que es el presidente Del camino Real de Tierra Adentro Que es descendiente Del indio Jerónimo Un apache muy famoso Bueno pues este Nos contó En la conferencia De que toda su familia Eran herreros Herreros y herradores O sea Trabajaban el hierro O bien haciendo ventanas O herraduras Y que les enseñaron Los españoles Que los españoles Les enseñaron a su familia El ser herreros Y herradores Y que hablaban español Perfectamente Y que seguían hablando español Y que Todo lo que era su cultura Era española Etcétera O sea que aquello Que hicimos En 1700 Arraigó de tal manera Que seguían Acabo Acabo diciendo Que un siglo después Todos estos indios Fueron exterminados Nosotros Que hicimos el acuerdo Con los comanches Con los apaches Todas estas cosas Que no lo sabíamos Que no teníamos ni idea Pues un siglo después Llegaron los norteamericanos Con Lincoln a la cabeza Y les exterminaron Bueno pues Vamos a acabar Con Anza Anza como ven Un gran protagonista De nuestra historia Este hombre En Nuevo México Ya enfermo Y había un hospital En Sonora En Arizpe Que tenía un familiar Que lo llevaba Y le dijo Que se fuera a Arizpe Cuando este hombre Se va de Santa Fe De Nuevo México Y va pasando Por todas las poblaciones Dicen Que es la primera vez Que ven Como la gente sale A los A los caminos Por donde pasaba Anza Que bajaba enfermo Pero vivo todavía Para aplaudirle Y agasajarle Y llevarle cosas Etcétera Dicen que A lo que le acompañaban Recogieron Tantas gallinas Y gallos De regalo Que cada día Había más de 45 Y 50 huevos Para que pudiese Comer Anza Cosa curiosa Bueno Llegó allí A este sitio Y murió Enseguida Murió muy joven La verdad Que con la vida Que llevó Obviamente No podía llevar A Mastra Bueno Todo esto Lo he escrito En esta novela Que se llama Fronteros en América Es una novela histórica Que ahí lo ven Este es el acuerdo De Anza Con Ecuera Capa Y la tiene A su disposición Aquí He traído Unos cuantos ejemplares Si alguno lo quiere comprar Se lo dedico Encantado Y ahora Pues si me quiere hacer Cualquier tipo de pregunta Le responderé Encantado Muchas gracias Todo esto De la leyenda De la impulsa De los españoles De los conquistadores Que decían Que a los indígenas Los torturaban Les quitaron Bueno Ya sabemos todos Lo que han hablado En contra de España Y de los españoles Es todo Lo que veo Mentira O casi mentira Mentira Esto La leyenda negra Es eso Es una Una leyenda Que se hace En torno a los españoles Que arranca ya En la guerra de Flandes Y que Los de Flandes Ingleses Franceses Y luego los norteamericanos Pues han ido Engrandando Y nunca ha habido Un gobierno Que se habrá tomado En serio Que haya habido Una política cultural E histórica Aclara Aclarando esto Porque mire Nosotros cuando llegamos allí A América Nunca fuimos a arrasar Como hicieron los norteamericanos Como todos sabemos En América Hicimos 35 universidades Es que se dice pronto Cuando en la península ibérica Había 5 o 6 Allá había 35 Los mejores catedráticos Los mandábamos a Quito Y a Lima Y en Quito y Lima Se formaban gente De los más avanzados El hospital de Lima Fue el que descubrió La quinina Que fue como la penicilina En aquella época Y gente de todo el mundo Iba a Quito Para curarse Con ese medicamento Que habían descubierto En los boticarios españoles Las ciudades que hicimos ¿Qué quiere que les diga? Nosotros Llegamos a la costa Y nos metimos en el interior No nos quedamos En En la costa Sino que Lo que queríamos era Integrarnos Y nos metimos A miles de kilómetros A hacer las ciudades No hicimos ciudades En la costa Para decir Cojo todo Y me voy No es así Ni mucho menos La riqueza famosa De la plata De Potosí El oro Y todo esto Se invirtió En gran parte Allí Todo este dinero Que dieron de más A los soldados Que les he contado Y todo eso Salía del alminar De ellos La mayoría La mayoría del presupuesto De la banca española De la hacienda española No era de las Américas Lo que se sacaba De la plata De las Américas Se invirtió en América Era sobre todo Del mercadeo Que tuvieron en Flandes Sobre todo Y el impuesto Que pagaban los banqueros En otra época ¿Qué más le podría contar Yo de todo esto? Bueno Pues que todo es una falacia Es una mentira Y que encima Lo hemos ido retroalimentando Con un sentimiento absurdo De poco orgullo Ante lo que hicieron Nuestros antepasados Que ha sido Una gesta tremenda En el mundo Y que es así O sea Si América Yo hace poco Hablando con un americano ¿No? Que nos echaba la culpa De lo mal que estaba Dije Vamos a ver Mire usted Le contesto Que les digo Luego les dije También eso De que yo Cuando voy por Nueva York No he visto Ni un Apache Ni un Comanche Por la calle Pero por Lima Quito Ecuador Está lleno de indios O no seríamos tan malos No matamos tanto Ni mucho menos Cuando se fue a España Eran más ricos Cuando nos fuimos Eran ellos Mucho más ricos Que los españoles Que lo que éramos Los peninsulares Por así decirlo Eran muchísimo más ricos Se encontraron Un continente unido Y ellos mismos Con los ingleses Empezaron a hacer pactos Y se convirtieron En 17 naciones Fragmentaron Lo que era un imperio Y fíjense Lo que sería En contraposición A los Estados Unidos De América Todo ese gran imperio Que les dejamos allí Lo primero que hicieron Fue partirlo Y fraccionarlo Y lo que ha sido De su historia Es la que ellos Han hecho A partir de ese momento Porque les aseguro Que cuando nos fuimos Nosotros Era un país Boyante Rico Y con una cultura Tremenda Lo que han hecho Ellos después Será responsabilidad De sus antepasados Pero que no nos culpen A los españoles Ni mucho menos Claro Bueno Hay ahora Un movimiento muy hispanista Que lo estamos hablando Y moviendo mucho Pero esto es lo que yo digo Las comparaciones son odiosas Mire usted De apaches y comanches Sabemos todo el mundo Porque han hecho Miles de películas De Hollywood Vamos a ver Lo que hicieron los españoles 100 años antes Pues mire No tiene nada que ver Todo lo contrario Hicieron todo lo contrario Esa es la gran diferencia A usted ¿Qué comunidades religiosas ¿Qué comunidades religiosas Se instalaron En aquella Bueno Los principales religiosos Fueron los jesuitas Los jesuitas Estuvieron ya en el 16 y 17 Yo hice una novela anterior Del Uruguay Yo a esto no fui Primero porque me cogió la pandemia Cuando hice esta novela Y porque lo que hice Todo es sobre mapas Porque me dijeron Es inútil que vayas Porque no se parecen nada Ni los nombres Ni nada Entonces con mapas De la época Del servicio histórico militar Hice esta novela Pero hice La primera que hice Fue del Uruguay Y me recorrí Todas las misiones Que hicieron allí Los jesuitas Las haciendas jesuíticas Del río de la Plata Tenían más de 40.000 personas Trabajando Y era una especie De comuna Que los jesuitas Formaban Pero los demás dirigían Allí tenían astilleros Que hacían barcos Tenían plateros Tenían herreros Tenían carpinteros Tenían ganaderos Aquello era un imperio Lo que crearon los jesuitas Los jesuitas Tenían las mayores bibliotecas Hicieron un diccionario Español guaraní Hicieron libros de medicina Tremendos O sea que El primer impulso Fue jesuítico Enrique a los terceros Precisamente El borrón que tiene En su historia Es que echó a los jesuitas Se dice que Que les expulsó Porque uno de los motines Que hubo el motín de esquilache Dicen que los jesuitas Estaban detrás No lo sé La verdad es que El caso es que Enrique a los terceros Asesorado por franceses Y tal Se cargó la orden Se los cargó Entonces llegaron los franciscanos Y los franciscanos No tenían Digamos La cultura jesuítica Sin embargo Tenían todo corazón y vocación Ahí tenemos a San Fray Junípero Serra Que es el que hizo todo esto Este era un hombre Que era mallorquín Y era un hombre acomodado Y era me parece El prior de Mallorca O así Y un día se levantó Y dijo Bueno pues me voy a América Allí es donde hay que estar Como misionero Etcétera Y bueno pues abrió Todo lo que es California Entonces era gente Con un gran corazón Y un gran empuje El franciscano Pero no tenía La base intelectual Que tenía el jesuita Los jesuitas Son los primeros Que hicieron Las escuelas de formación De empresariales Fíjense La hicieron en América Formaron empresarios En el río de la plata Escuelas de empresarios Lo que ahora estamos hablando De escuelas de negocio Etcétera Hace 300 años Lo hicieron los jesuitas O sea que eran gente Muy avanzada Para la época Cuando llegó Carlos III Con esto de la De la ilustración Cambió Todo lo que es la colonización Tapaches y Comanches Los jesuitas Influyeron muy poco Y los franciscanos Fue más La acción civil Maestros de extensión cultural De formación profesional Etcétera Les colocaban junto A artesanos Carpinteros Etcétera Y de Por el sistema De aprendiz Iban aprendiendo Pero Ya fue más laico Por así decirlo Ni se les obligó Tampoco a cristianizarse Si aprender el idioma Pero No se les obligaba A hacerse cristianos Como ocurrió antes Cuando se innova Los presidios Y toda la arquitectura Que supone Supongo que también Se innova El sistema De captación de aguas Y de saneamiento de aguas Que es algo Que también llevaron Sí, claro que sí Y tuvo que ser una revolución Porque Totalmente Era agua Para el ganado Para la agricultura Para agua de boca Para los humanos Y bueno Es saludable, ¿no? Sin duda alguna El tema de las aguas Además en esta zona Era Había muy poco agua, ¿no? En la zona de Sonora Es una zona muy desértica Que es la actual Arizona Es un desierto prácticamente Entonces El tratamiento de aguas Y todo eso Lo he visto No lo he seguido Porque Yo para hacer estos estudios Me basé En muchas tesis doctorales No en libros Sino en tesis doctorales Y a mí me nutrió La asociación Bernardo de Galvez Que está en Málaga Esta asociación Tiene un archivo De más de 500 Tesis doctorales Mexicanas Americanas Españolas Etcétera Y tratan todo eso Cuando estuve preguntando El índice De tesis que tenían Me ha acordado Lo que me ha preguntado Que había muchos estudios De temas De tratamiento de agua Igual que de las vacunas Todo el tema De la viruela Todo esto Entonces tuvieron Una epidemia tremenda Murieron casi todos Los comanches Una epidemia de viruela Hablo de los indios pueblo Creo que los indios pueblo Ellos van a tener un tratado Con el rey de España Y que precisamente eso Les habló de la extinción Cien años después Así como comanches Y apaches Los indios pueblo Que estaban al sur De Nuevo México En el río grande Cuando llegó Juan Doniate A conquistarlo Entró en colisión Con ellos Y combatió Contra los indios pueblo Fue una matanza tremenda Al final Los indios pueblo Se sobrelevaron Y ganaron A los españoles Y se hicieron independientes Más adelante Poco a poco El roce Hizo que se fuesen Acercando Los indios pueblo Los indios pueblos eran Grandes artesanos En la construcción Eran los únicos indios Que construían edificios De dos y tres plantas Si van al paso Pues en el paso Se ven todavía Edificaciones Hechas por los indios pueblos Que sigue habiendo Indios pueblos Con las mismas técnicas Etcétera Y hay iglesias Que hicieron los indios pueblos Eran sobre todo Grandes Arquitectos Anza se basó en ellos Para hacer esas fortalezas De adobe Para defender a las poblaciones Lo hicieron los indios pueblos Los españoles hicieron el adobe Y ellos hicieron Las construcciones Era gente muy avanzada En ese sentido Además hubo alguna En la época de Anza Tuvo algún problema Con ellos Porque Los españoles Aguas arriba De donde estaban ellos Mataban el ganado Y tiraban las vísceras Al río grande Entonces Claro Contaminaban el río Evidentemente Los indios pueblos Se quejaron Intervino Anza Y hizo que los españoles Se fuesen aguas abajo Para hacer esas porquerías De tirar Los animales Las vísceras Y eso Yo quería preguntarle ¿Por qué El del libro De Bartolomé De las casas Hablan De tanta matanza Y de los españoles Con los Nativos americanos Y ahora Usted Nos pone Otra 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 Porque Hemos hablado Antes de que existe La leyenda negra Que contaban Que los españoles Nos comíamos A los indios Y es mentira Vamos a ver Los indios Obviamente Es una cultura Diferente Les he hablado De que en California Estaban a la edad De piedra O sea Que su cultura Su forma de ser Era muy primitiva Entonces Lo que hicimos Los españoles Fue intentar Fomentar la educación La cultura Para irlos integrando Pero siempre El respeto Era Yo diría Que limitado Porque obviamente Ante las salvajadas Estas que hacían Pues obviamente No se les podía respetar Bueno Este señor Ya Eso lo dice él Pero sin embargo Hay miles de historiadores Cientos de historiadores Y de hispanistas Que dicen que este señor Mintió Que no estuvo Es que habla De lo que dicen Que dijeron O sea Los que eran testigos De lo que ocurrió Cuentan otra cosa En cualquier caso ¿En el libro Habla como testigo No No estuvo Estuvo en una zona Pero nunca estuvo En primera línea Y él volvió enseguida Estuvo cuatro meses Y llegó contando Todo aquello En cualquier caso Yo soy muy prudente En una cosa Y yo creo que Les aconsejo Que lo sean Hay una enfermedad actual Que se llama Presentismo Que es juzgar Con la mentalidad Del presente Lo que hicieron Hace 300 y 400 Y estamos equivocados El hablar O no sé De cosas Que ahora Nos relinchan Como es el trato A la mujer O la violación O tal En aquella época ¿Qué quiere que la diga? Es que no tenía Que ver nada ¿No? Entonces juzgar Con los ojos Del presente Y la cultura Del presente Lo que hacían Nuestros antecesores Hace 500 años Para mí es un error Considero que es un error Bueno Bueno Pues leer también Lo que cuentan otros Es que el problema De la leyenda negra Es que todo aquel Que habló mal de España Es el que más ha vendido Y el que más fama Ha tenido Etcétera Etcétera Es así O sea Que la leyenda negra Es divulgar Todo aquello Que era contrario A los intereses españoles Y es así Así es Vamos Yo le puedo contar Yo soy sobre todo Especializado En la guerra de Flandes El camino español Y los tercios Y vamos Yo les puedo contar Auténticas cosas Que te quedas asustado Que no tienen nada que ver Y que la leyenda negra Las ha hecho Y se ha cambiado la historia No tiene nada que ver Con lo que ocurrió A base de repetir Y de repetir Y repetir Pues nos han cambiado la historia Así de simple Pero Fray Bartolomé de las Casas No es un ejemplo De buen historiador Habla más de la época De Hernán Cortés De Colón Habla más de Hernán Cortés Llegó con 100 españoles Los indios que había allí Eran más de 2 millones O sea, usted cree que Con 100 españoles ¿Se da la vuelta La tortilla? No Lo que fue Es que eran tan tiranos Aquellos indios Que apoyándose Los españoles El resto de las tribus Se sublevaron Contra ellos Porque eran carnívoros Saben que se comían A la gente Y que Hacían continuamente Cosas de sangre Y tal O sea que Hay que darle la vuelta A todos A todos A mí me gusta llevar A una cita De Erasmus Darwin Que era un abuelo De Charles Darwin El padre del evolucionismo Que falleció en 1802 Y era coetáneo De toda esta época Vivió toda esta época Y que Era miembro De la Royal Society Británica Y que dijo En mis viajes Por el inabarcable Imperio español He quedado admirado De cómo los españoles Tratan a los indios Como a semejantes Incluso formando Familias mestizas Y creando para ellos Hospitales y universidades He conocido Alcaldes Y obispos Indígenas Y hasta militares Lo que redunda La paz social Bienestar Y felicidad general Que ya quisiéramos Para nosotros En los territorios Que con tanto esfuerzo Les vamos arrebatando Parece que Las nieblas londinenses Nos nublan El corazón Y el entendimiento Mientras que La claridad De la soledad De España Les hace oír Y ver mejor a Dios Sus señorías Deberían considerar La política De despoblación Y exterminio Ya que a todas luces La fe Y la inteligencia española Están construyendo No como nosotros Un imperio de muerte Sino una sociedad Civilizada Que finalmente Terminará Por imponerse Como por mandato divino Y terminada España Es la sabia Grecia La imperial Roma E Inglaterra El consario turco Esto lo decía Alguien tan poco Sospechoso Como un inglés Como un inglés Muy bueno Aplausos 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 Aplausos